El secreto del renacimiento, como los árabes salvaron a Europa. Nos han enseñado que el renacimiento fue un milagro. De repente, los europeos despertaron. De repente, pintaron, inventaron, descubrieron. Pero, ¿y si no fue un milagro? ¿Y si, antes de que Galileo mirara al cielo? ¿Alguien ya le había dado el telescopio? ¿Y el mapa para entenderlo? La ciencia europea moderna no surgió desde la nada, sino que heredó críticamente una tradición científica islámica que durante siglos había traducido, corregido y ampliado el saber griego, persa e hindú, la gran biblioteca que nunca fue europea. Mientras gran parte de Europa vivía en una época de baja producción intelectual tras la caída del imperio romano de Occidente. En Bagdad, los califas abasíes crearon un centro de traducción y a ciencias sin precedentes. La Beita al-Ikma, la casa de la sabiduría. Allí, sabios no sólo preservaron las obras de Aristóteles, Galeno o Ptolomeo. Las criticaron, corrigieron con observaciones empíricas y generaron conocimiento original. Y lo hicieron todo, antes del siglo X. La Beita al-Ikma no fue una universidad en el sentido medieval europeo, no tenía grados ni currículo fijo, sino un centro de traducción y debate científico. La casa de la sabiduría fue el epicentro de un movimiento de traducción que integró saberes griegos, persas e indios, sentando las bases de la ciencia árabe islámica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!